Te fuiste riendo y volviste llorando Y a ver, a ver, a ver, suena mi cumbia Ahora el norte, sur de mi país A quien vienes a buscar, que te trae por acá Si para vos ya no hay más na Que fue lo que pasó, que es lo que te sucedió Después de aquel adiós Que me vienes a decir, que ahora te arrepentís Dejarme por ese Gil Yo ya me recuperé, estoy en un alto nivel Más alto que la Torre Eiffel Tonto, y suena en la del barrio Y en todas las radios De Argentina y el mundo Olvídame tú, no pienses que yo contigo voy a volver Ya vete de aquí, yo ya te esperé Y no habrá otra vez Manija quedará Yo no te quiero más, ni pa' volver a empezar No, no, siempre te acordarás Que me pagaste mal Por traidora, te vas a querer matar ¡Vamos los pibes! Posteix Ese Kevin Pablo Pela Distribui Alejandro Lo K M Ahora te arrepentís, dejarme por ese gil Yo ya me recuperé, estoy en un alto nivel Más alto que la Torre Eiffel Olvídame tú, no pienses que yo contigo voy a volver Eso no pasará Ya vete de aquí, yo ya te esperé y no habrá otra vez Manija quedará, yo no te quiero más Ni pa' volver a empezar No, no, siempre te acordarás Que me pagaste mal, te vas a querer matar Y acá sigo yo, con algo nuevo y mucho mejor Oscar Neiva A quien vienes a buscar, que te trae por acá Si para vos ya no hay más na'